¡Suscríbete! 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 Música Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de aquelito, pero por la de tu casa Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de aquelito, pero por la de tu casa Música Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de aquelito, pero por la de tu casa Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de aquelito, pero por la de tu casa Música 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 Eso, enhorabuena. Muchos aplausos para todos los que están caídos para bailar a ritmo y a sabor a Norte. Enhorabuena. Se me hace que han de ser los colados de la fiesta o final de Monterrey. No me siento, enhorabuena. Es un chascarrillo para que la gente se divierta aquí en este bonito pueblo. Pueblo que nos dio crecer y nacer por ahí. Gente bonita, mañana se cantaremos allí en Chiracaco, al igual compartiendo nuestra música. Sí, que tenemos por ahí compartiendo nuestra música. Música Caminos de Michoacán Música 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 Si saben a dónde está o quién me la están llegando, digan a los miedos que baño que voy. Música 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 Si señor Nos vamos a una breve pausa Y ahorita continuamos con más música huasteca Nos dejamos ahí en buenas manos Con nuestros amigos los inolvidables Allá a la banda de viento Los troncaciones Enhorabuena Continuamos con la música Dicen Caminos de mi Chocan Y huevos que vuelven pasando Y sin saber dónde están Por qué me dan Y la atención Y no van a ser tu hueón Vas a dar Gracias Nosotros nos damos Corazón 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 Rosario Corazón Cadena Es la voz por esta voz ¡Besón! 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 de comparte todo, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadena, y eso es tan extraño, los, los míos, amigos, y gracias por participar en este Dios, amigos, que quieran pasar, acompañar a tu señor, ademas padrinos, busquen acompañar a nuestra miseria Gracias Gracias por acompañar en este momento de los tres años Ahí está Dios Un gusto amiga y también amiga del titano Gracias Todos los amigos Todos los amigos en presencia invitados Al Género Bautista En su presencia Bien felicidades Seguimos aquí invitando a que pase a bailar con los tracos general América Amigos Un saludo 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 Muchas gracias Y seguimos invitando A familia Amigos Marinos, todositos Gracias Muchas gracias Por este acontecimiento Especial De Dios feliz Nuevamente participando A la familia Marinos y amigos Sí Gracias Participa En este Paso a la familia Sí ¿Verdad? La foto del recuerdo Que viene a abajo Seguimos Disculpando Ya nos vemos Amigos A familia Anímese Toda la familia De Dios Todos los bebidos Por favor Su presencia En el centro De la misa Gracias Felicidades Gracias Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas En este nombre Bienvenidos Bienvenidas Con los bebidos A la familia Seguimos Saludos Saludos Un buque ¿Sí? Sí Bien ¿No? Bueno indicamos a chameleos los papelentes Horval es Partnership ahí te he mostrado acá en un aplauso un aplauso un aplauso que se escute los aplausos que se escucha la empresa en ese hor��오 ¡Venidamos! ¡Venidamos más! ¡Muchas felicidades y gracias a todos los compañeros! ¡Ya no tienen la fuerza! ¡Para dar la energía para acá! ¡Venid! 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 ¡Muchas felicidades! Todas las amigas, todas las amigas Un saludo es el saludo de este lado Todas las amigas Todas las amigas diferentes Aún en tu balcá Hasta dichosa la señora Y los deruí Seguimos sintiando Agua que pase Sigue Agua que — Dos. Levanto la vida. Bienvenido. 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 Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir. Levanto la boca. Levanto la boca. Levanto la boca. Levanto los apóstoles. Ahora. Los celentes. Un cabelón. Así también. Levanto el oro. Que no nos hagan. En la mano. Levanto el oro. Es un mar. En el mar. En el mar. Es un mar. El mar. El mar. El mar. Gracias, Martín, Martín, Martín Gracias, Martín, Martín, Martín Gracias, 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 Martín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va a dar el reto! ¡Oh, no voy a... ¡Aquí va a tenerlo! ¡Soy a tenerlo! ¡Aquí va a tenerlo! ¡Aquí va a tenerlo! ¡Aquí va a tenerlo! ¡Soy a tenerlo! ¡Soy a tenerlo! ¡Aquí va a tenerlo! ¡Aquí va a tenerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora vamos, bueno! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!